Este proyecto se enmarca dentro de la temática de la experiencia turística para los visitantes de áreas siniestras protegidas, las ASP. CONAF administra esta ASP a nivel nacional, en donde, en los últimos dos años, el aumento de visitantes ha sido de un 13%. Actualmente, la difusión de información y comunicación en esta ASP se concentra en paneles informativos, folletería, charlas y material digital dispuesto en la página web de CONAF. En este proyecto, CONAF junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM pretenden potenciar la experiencia turística de los visitantes en ASP y gestión por parte de su administración mediante un sistema físico digital basado en tecnologías de sensualización y comunicación. En relación al mérito innovador de esta propuesta, se identifica el desarrollo de sistemas tecnológicos de bajo costo, altamente personalizables y con capacidad de ser escalable mediante la utilización de soluciones físico digitales que involucren el Internet de las Cosas, la experiencia de usuarios y herramientas de gestión basadas en software. Este proyecto se plantea desarrollar en Río Clarillo, en donde ya se realizó un prototipo de baja resolución para validar el interés y las tecnologías, por lo que ahora el objetivo es llevarlo a cabo implementándolo de forma definitiva y que los usuarios puedan interactuar con él generando un impacto en la comunidad.